¡Suscríbete! 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 Llámese a Colombia Te voy a mostrar Es espectacular Ahora disfrutarás Bueno, ahora es el salón Se les va a decir Gracias, señor Hasta el otro lado Ahí, aquí sí Estamos aquí Estamos aquí Ahora Regresamos por ustedes Hoy en esta ocasión Después, señor Quintos, aquí sí Allá Hasta el otro lado Por parte Por parte De la época En esa Saladita En esta noche Un salón Llego a la lina Arraso Una panza Para Ana Blondas Y los chicas Para Lutita 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 Esta noche Aquí es la patrulla Espiritual Lutita Para Lutita Para Lutita Para Lutita Para Lutita Pero Esta noche Quintos, señor Es lo que sí Vamos a decir El señor César Juárez Soliza La paz En la moto Ceres Regresamos Lutita Come on Ales